Antes de acostarme, miro tu retrato, la foto que tomamos en París. Tu brazo sobre mi hombro, haciéndome bien fuerte, como si temieras que fuera a mí. Al lado de otras fotos, siempre abrazados, recuerdos de lo que fue un tiempo feliz. Antes de acostarme, miro tu retrato, y te hablo como si estuvieras aquí. Dime, ¿qué haremos mañana? Seguro que ya tienes algún plan. Dime, ¿qué has pensado? Yo lo único que espero es tenerte aquí a mi lado al despertar. Dime, ¿qué haremos mañana? Dime, ¿qué haremos mañana? Me iría contigo si no fuera por abrir Dentro de muy poco Ella habrá crecido Y nada necesitará de mí Hoy en el colegio Dibujan la tristeza Y nuestra hija te ha pintado a ti Yo sigo en un mal sueño Y aún no doy crédito Te estoy hablando y tú no estás aquí Dime qué haremos mañana Seguro que ya tienes algún plan Dime qué has pensado Yo lo único que espero Es tenerte aquí a mi lado al despertar Es tenerte aquí a mi lado al despertar different cuánto costó No tenerte aquí a mi lado al despertar Y yo lo único que espero Es tenerte aquí a mi lado al despertar